Te vas a acordar de mí Cuando más quieras quererlo Te vas a acordar de mí Aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí Cuando llores de repente Porque el amor que te di No se olvida fácilmente Porque fui yo El que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio Todo de él Oh sí, fui yo El que te enseñó a amar El que cada despertar te dio Lo que nunca vas a olvidar Te vas a acordar de mí Cuando más quieras quererlo Te vas a acordar de mí Aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí Cuando llores de repente Porque el amor que te di No se olvida fácilmente Porque fui yo El que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio Todo de él Oh sí, fui yo El que cada despertar te dio Lo que nunca vas a olvidar Oh sí, fui yo Lo que nunca vas a olvidar El que te dio El que te dio Lo que nunca vas a olvidar Oh sí, fui yo Lo que nunca vas a olvidar El que te dio lo que nunca vas a olvidar Oh, sí, brilló